Venieron los cruceros. Estamos en la octava válida nacional de bicicross. Esta es ya la ronda final de cruceros. Con estilo Juanito Martínez. Vamos a ver cómo no hay locutor. Vamos a ver el siguiente grupo acá. Va entrando cruceros, 12 años y menos ahí entra. Pero es el corredor de Antioquia. Ayer sí entra de Nariño, número 63 del Valle. Es para el corredor Isaac Rodríguez. Vamos a ver quién viene para la primera. La ronda final. Juan Castanova, Santiago Nieves, Danilo Galeano. El corredor André García, Mateo Carmona. Dilan Gutiérrez, Richard Monterrosa, Cristian Miranda. Atención.